¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Bueno, pues muy buenas a todos amigos en Vente con el Cine. Yo soy Greudene, aquí en mi canal Ficosecine. Casualmente te hablo internacional con el Cine. También te hablo de videojuegos y temas de personal. ¿Os acordé que en este vídeo hace 5 días os comentaba que Avengers 4 se iba a llamar Avengers Endgame? Vengadores, fin de juego. O más bien juego final, ¿vale? Pues mirad lo que ha pasado hoy. Los hermanos rusos en una entrevista con comicbook.com han dicho esto, ¿vale? Bueno, yo es ruso, el que yo digo que es el bajito, el que parece un extra de los sopranos. Mientras que Anthony es el alto, es el callado, ¿no? No creo que haya cómics que se relacionen con él, dijo ruso, hablando sobre Vengadores 4. Creo que estamos en territorio bastante fresco con Avengers 4. En todo caso, creo que es interesante después de volver atrás y mirar algunas de las películas de Marvel y verlas a través de una lente diferente. Pero no puedo pensar en ningún cómic en particular que tenga valor. Pues gente, si queréis saber qué está pasando con todo esto, os recomiendo los vídeos que hace varios días de Spoilers Avengers 4. Este también, Spoilers Avengers 4. Y por qué no, también mi super teoría loca de hace un par de días, no, de hecho hace 19 horas, esta, ¿vale? Esta la tenéis aquí. Quitsilver, Gela, Red Skull en Avengers 4. Que os comento el tema de los viajes en el tiempo y de lo que se refiere ruso de ver las películas de UCM desde un prisma, de una lente distinta. Así que bueno, si creéis también como yo que van a ver viajes en el tiempo y que se va a llamar Avengers Endgame, como ya dije, como os dije hace 5 días, pues darle un buen me gusta, comparte este vídeo. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, sígueme en Twitch, aquí hago vídeos, acabo de portar de filtraciones, teorías, es un desmadre. Y nada, como siempre digo, un especial saludo y agradecimiento a la gente que intentáis que este canal se mantenga. Tanto compartiendo los vídeos como, cómo no decirlo, con donaciones, que es un esfuerzo. Porque de verdad, se os quiere y se os agradece todo lo que hacéis. Pues nada, gente, un saludo, vídeo rápido y como se suele decir, tú y yo lo sabíamos. Adiós. Bueno. Ah, qué aburrido.